El tótem, tótem. Yo lo he comprado, eh. Granadita, granadita. Me voy a comprar chale, pibito. Yo voy a ver, chicos. Un cubre en la ventana, Luis. Sí, sí, sí. Míralo, aquí está. Yo estoy con los FPS altos. Me cago en la leche. Ahí va, yo los tengo que bajar también. Vale, pues anda, que le has tirado nada bien. No ha cerrado el pollito ni palillos. Y yo tampoco a este, macho. ¿Lo estoy siguiendo? Eh, todos, 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 todos. Todos, todos, aquí, todos, aquí. Me doy toda la vuelta. Enganchales, Mambe. Yo creo que he visto a todos. Estamos haciendo tiempo. Están todos, eh. Tienes una granada, tiene una granada Diebes. Buenísima. Hay uno, ahí a la derecha, Mambe. Sí, sí. Les he metido, les he metido. Vamos. Me cago en la Luisa, tío. En barriles, en barriles. En barriles. ¡No! ¡No! ¡No, no! Como ha gritado. Como una enlaza. ¡No! Hay que decirle al equipo de B que lo han hecho muy bien. como siempre y como todas las putas partidas carrileando cuando están enchufados, no suelen el equipo V está enchufado cuando el propio equipo V quiere estar enchufado no se puede estar enchufado siempre, tontito a ver si me voy a subir el electroantino y eso oye, yo ya he hecho esto lo que tenía que hacer en la partida ustedes ya carrileen nadie ahí gente en la casa, Luis vale, vale creo que van a bajar venga, vamos a lo loco el Mames y Alejandro están ruseando sí, sí, sí el problema de conozco es que es de esas más es de las 24, Alejandro yo me vuelvo mejor los tres en la ventana, ¿eh, chavales? otro más pero si el Luis sí se ha hecho la partida el último, el último, queda ahí con la AK además sí, sí este hay que quitársela corre, corre por la AK ¿cómo se ha podido comprar AK el tonto? porque es barata, tío porque nos ha matado a todos ha sido taseado toma, Mambé, ¿quieres a la AK? sí toma, guapa venga, granaditas unas granaditas unas piñis piñis en fuego esta vez piñis en fuego me lo doyé bueno, no me subes al tiesto, Mambé o... no, no, esperaba voy a tirar el piñita ay, aquí está tirando mierdaza, ¿eh? cuando me digas que yo he estado venga no, me tienes que subir uuuh, corre sí, venga, vete por el otro lado rota, Diebes, yo creo ah, aquí está, está controlado aquí hay un barbacoas está controlado, ¿eh? no vienen, no vienen, no vienen no es bueno ¿está, mira, ha sido tuyo el fuego, Diebes? no, el humo ha sido suyo el humo es mío, es como tuyo, ¿no? ah, sí, 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 sí está mirando aquí, está mirando aquí, chicos vale, está rotando me quedo llena de ventana, ¿eh? todavía nadie vale, yo me quedo en medio pero con calma y yo... dejadlo voy a ver cómo ya lo mire voy a ver ese boom bonger vale, ya está queda uno tontito cerrar ratita queda solo uno, ¿no? venga, ya y me llevo un aca de regalo menudo espalizón nos están dando loco, ¿no? te la he llevado puestita, ¿eh, gordo? eh, ¿quién quiere el aca? hombre, le he dado una mocha, ¿eh, monguito? todavía no han comprado, eh, Luis esto ha sido raízate el aca a pillarla que yo tengo un cacho antes ha comprado un tonto un aca ya me lo compro yo y ahora no ha tenido yo le he quitado aca uno, ¿eh? no, si es que yo aca no voy a... voy a tirar fuego, te mame que no me he comprado nada pero bueno, no hay pollos esta ronda no hay pollos voy a cubrir desde este lado, ¿no? no creo que se les ocurra venir más a B con el... la masacre que ha sido yo creo que van a esperar tiempo ahora que no van a rushear se me ha subido el Discord, macho humeo cuando tú me digas, Alejandro si escuchas pasos, dímelo no, no esto son muy de andar, ¿eh? me han humeado el lado izquierdo diebel con la medida de la cifra he tirado un fueguito y un H por la casa no sale nadie imposible lo que ha hecho ese tío, imposible tienes que ir tú, Slaven seguro ese tío me ha pegado una torta en la cabeza que vamos, está flipando voy por biblioteca decirme si queréis que rote si, es lumbita yo que tengo que mirar apoya ya, apoya ya, apoya ya si, tienes que tener cuidado con ese lateral también no, pero ahora está mirando ya... yo estoy mirando ventana yo os miro a medio y corta están pasando, ¿vale? pasan a corta a ver, ¿a puerta? yo miro ventana, yo miro ventana esto es ventana 2 hay uno en ventana venga ya, venga ya venga ya ese es el tonto que me ha matado a mí también, eh ha tirado la bomba tiempo solo queda ese ahí no, queda uno no, le mató, le mató eh, hay un cacharro, por favor, cogelo luego, Alejandro si, luego lo cojo ¿puede venir por B? no no, está guardando el mierda seca tenemos bomba si, lo tengo yo y un pollo menos buenísima pues el que me ha matado a mi chaval sale por la ventana con la mierda de la diguel pumba, tiro en la cabeza pero es que no se lo creen y él con saltito no, no, es un saltito bueno tiramos unas grannies si, si, si eh, unas buenas grannies si, si si, si si, si si, si 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 que quieres ofensión o hambre o patas piñitas 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 si, pero yo no te puedo ayudar no he escuchado a nadie en la casa pero seguramente si, pero van andando los maricones hay alguien ahí? no que yo sepa vamos pues deja disparar no, porque eso atraviesa el fuego es suyo el fuego es suyo el fuego es suyo van a avanzar poco a poco eh Alejandro espera que tiro flash bueno, nada nadie aquí, nadie aquí puedes ir a... me voy a ir de otro lado hay gente, he escuchado pasos en casa vale, vale bajando yo creo les tiro fuego ah, lo he que se han smokeado yo me estoy muriendo agonizando a fuego lento eh miro yo ventana mira chaval y ha salido otra vez disparando y casi me, casi matiza en la cabeza eh el enfermo ese yo no se que cojones hace tenía fuego, tenía flash encima que diga ten cuidado, hay un tío por ahí dentro eh me ha quedado yo ventana venga ya, disparando salir su normal hey vamos, vamos es B me cago una leche que se van a reventar al man beso hay otro más uuuh el frage del nieves ya están sin ideas ya verás cuando seamos terroristas y les hagamos ya verás, ya verás cuando llegamos a Flaminfo cuando digan cuando digan no, no, no no la dan otra vez y si jajaja jajaja estrategia psicología inversa fue la mejor eh yo creo que si vamos bien tenemos que hacer eso aunque perdimos eh, perdimos pero con unas buenas risas vete vete, vete hacia atrás vete, vete, vete hacia atrás vete hacia atrás roto si queréis eh no no, no, no era un tonto solo que estaba saltando nada, nada, nada bien, bien, bien estamos bien, estamos bien dime si quieres que te ayude y salte aquí oigo pasitos eh si, si están aquí hay dos o tres rota, rota el que el que el que sale disparando muerto eh dos dos o tres eh bombas, bombas tenemos aquí vale no creo que nosotros de momento nos vamos a quedar aquí para quedar venga al palco guarda Alejandro que somos muchos guarda te queda poca vida si, si alguien quiere un AK o algo yo voy a rusear por el medio por el medio si eh le he quitado 66 de la mierda no si ahora vaya y con una taser car ve, 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 ve vaya me compro taser Luis y por si acaso me lo ha recordado ya se, ya se, ya se la dao yo a Carlos que os la puedo dar a Carlos se la ha vuelto a comprar o que? que no la coge si es que, si es que lo dice Carlos está afk tu prima afk que mal aquí hay ma hay alguien? no lo se tu escuchas a alguien espera este tio es más random 91 voy hay alguien ahí mambe? había, había un tonto que me estaba intentando piquear al mambe pero bueno jajajajajajajajaja me quedo en ventana vale? voy yo, voy yo o bueno, voy yo medio medio todo para ti yo solo tengo puerta es un moti hay gente ahí mambe? si han tirado un humo te puedes volver drogas voy yo, voy yo yo cojo, yo cojo las dos pero vamos de eso a que haya, a que haya gente roger por la puerta luisi balcón vuelvo ah vale aquí no hay nadie osea han venido a coger el arma que creo que tenía una vp el tio otro humo a ti? no miro medio eh estoy yo mirando medio yo solo estoy mirando la ventana eh aquí por corta por corta luisi si menos 27 se ha vuelto para adentro que es corte y que es dentro está metido de la casa ahora yo lo entiendo yo no entiendo yo no entiendo y corta nada nada 10 segundos 10 segundos si está dentro de la casa creo que estaba luisi si si dentro drogas en medio queda otro no al palco se han trameado a si mismos eh se han trameado se han trameado se han trameado se han trameado oye yo os compro lo que queda oye yo os compro lo que queda va a estar en el dinero dispara bastante no hay nada más feo toma 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 te lo compro yo te lo compro yo te lo compro yo no bueno si es verdad que no es el banco de españa esta gente dispara mejor que nosotros y se están comiendo una cagadita granadita y vuelta espere el humo espere el humo espere el humo no tienes humo no tienes humo porfa el humo es para tirar la grafada cuidado vuelve 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 no se porque dices que dispara mejor eh si claro que dispara mejor sabes que tengo el raton jodido por cierto que me dispara me hace doble click en vez de uno siempre pues doble tito oh luisi aqui hay gente la rafaga me la hace automática he escuchado como 3 estas dentro de la casa no eh si si eh vamos a encontrar vale le disparo hay uno que hay uno detrás del humo los estamos conteniendo no no rotéis no no rotéis su madre macho por decir delante del humo justo ha salido pegado a la pared avp muy mal ahí 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 tienes uno y otro a la derecha si Espera Luis, que llego. Ahí abajo. Espera Luis. ¿Tiene hack? No, no tiene hack. ¡Tiene el otro para la izquierda! ¡Uy, qué buena, gordo! ¡Qué cacharrazo más bueno! ¡Qué miradita! Venga, mami. Vamos a rusiarles a estos tontos con P90. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver si... ¡No, no, no! ¡Tiramos una Flash! ¡Cache y Flash! Que le voy a rusiar yo con una VP, hombre. No, pero no quieres ser cacharro. Seguro que quieres rusiar con una VP. Toma, te lo dejo aquí. No tiro humo, ¿vale? Aunque vas tarde, Slaver. Muy tardísimo, me van a cagar en la boca. ¿Flash? Slaver es un tío con mucho talento. Nadie, nadie, nadie. ¿Tienes la hace ganar siempre el terrorista en el mapa? Sí, más cuando... Cuidado. Ahí está. ¡Bomba aquí! ¡Fuck! Sigo mirando ventana, ¿vale? Ahora me voy a morir. Me voy a morir con el fuego. Joder, qué asqueroso. Tengo dos de vida, tengo que recular. Vale, quédate tú en ventana, si quieres. No, me estoy en... Hay una ventana, tío. La verdad, ¿eh? Te veo una bomba aquí. Siempre me pegan una torta. ¡Mambi! ¿Me estabas viendo todo el culete? ¡La hostia! ¡Me cago en Dios! Si te ha salido un cunclillas, Mambi. Estaba viendo todo el culete al Mambi. Sí, pero estaba escuchando al subnormal del Luis y... No, pero es que... Está muy flamber el Mambi. Va a plantar en medio. Me he traído una en el aram y eso que luego... Ahora... Mereci... Parece muy de izquierdas, echando la mierda al resto. Se le hace... Se le hace el... El bueno de tíos. Con dos de vida lo dudo. 12, 12. Tienes 12. Va a sobra. Uno tiene VP, o sea que... Pero no parece la bomba aquí, ¿no? De sobra en once. Ahora han plantado en dos. Ah, pues de puta madre. No. ¿Sí? Pues unos pollitos y para casa. Mata los pollos. Había tu pollo en... No, ni otro lado. Muy feo esto, ¿eh? Ahí tienes un... Nada, tengo dinero de sobra. Ya, bueno. Ya, bueno. Quedaosla si queréis. Toma, monguito. ¿Alguien quiere algo? No. Quiero una, cuatro, dos, cuatro. Drogas. Súbeme en ofensivo, hombre, que les vamos a cagar la boca, que no se lo esperan. No tengo fuego, ¿eh? Súbeme la radio. Esto, si está piquéando uno, bien, pero si viene más de uno... Que no, que no. No tienen cojones, hombre. Volvemos, volvemos. Granada, granada, apartamentos. Ah. Qué asqueroso, hostia. Mandeando aquí, granis. A ver. Y aquí, si estos son muy, muy pacientes. Esta gente, esta gente más gasta mucho las granadas, la verdad. Esta no la han malgastado. No te veo la puerta del apartamento. Me lleva un poquito el culete. Venga, tío, que le he dado yo dos tortas. Y me sale que solo le he dado una en la cabeza, al maricón. Madre mía, 91 le he quitado. Voy yo por detrás. Estoy diciendo que mi reto no hace doble clic, pero para él solo hace uno. Pueden pasar por corta, Slaber, no os he visto, ¿eh? Sí. Me llevo a dos, otro menos 28. A uno le quedan nueve de vida, ¿eh? Van hacia corta. Me han reventado. Flamingmows, Flamingmows, están haciendo Flaming. Puede ser, ¿eh? Puede ser, pero no sé si están haciendo Flamingmows. Eran tres. Buena. ¿Estaba haciendo Flamingmows o no? Queda uno de nueve de vida todavía. Queda uno todavía de nueve de vida. Sí, sí, está en vez de estar en vez de estar. ¡Me cago en su puta madre! ¿Cómo no le he podido dar al tonto la cabra? Pues supongo que los puedes hacer, Slaber, te los puedes hacer. Antes sí que era porque estás hablando de un payasa. La cabeza tira en poca vida, dos tiros. Uno, nueve. Que has cumplido años, pero como si no los hubieras cumplido. Sí, es igual de tonto. Te han trameado lo más grande. Sí, sí, te han trameado. Bueno, pues nos han ganado dos. Las dos nos han trabado por alas. Pero bueno, pues nada. Se hace lo que se puede. ¡Lo que se puede! Los rangos están como de bien. No tires con habla ahora, Alejandro, porque... ¿Quién es lo que hay que tener? Vete por la casa, Slaber. A lo mejor sí. Porque tengo P90, loco. Me voy a quedar aquí de cerca y cuando salgan... Coño, ¿al razón de más? Sí, que esta mentiría de razón de más. Hay uno aquí cerca. A ver. ¿Qué están tirando? ¡Se ha colado uno! ¡Me cago en Dios! Perdón, no lo he visto, tío. Menos 53. Me ha piqueado muy bien. Hacia Flaming Mouse otra vez se están haciendo. Pero muchos, varios. Uno. Dos que yo ya he visto. Vale, pues... Estoy yo ya en posición. Yo estoy aquí también. No está haciendo Flaming Mouse, que yo sepa, eh. Se han quedado en corta, vamos. Se han quedado en narcos, que diga. Estoy escondido en ratilla. Soy muy inútil ahora mismo. Están correteando por donde nos han matado. Sí, sí. Están en corta, pero... Pero, tío, que es imposible. ¿A quién está viendo mi pantalla, de verdad? Que yo os flipo, de verdad. Puede ser, puede ser, drogas. ¿Tú lo has visto? ¿Bien ves? ¿No? ¿Visqueada? En foso, en foso. Uno en foso. Que quiera estar en foso. Bueno, pues háztelos. Pero tenéis la bomba, no decís nada. ¿Está en foso? Sí, tiene la bomba, sí. Lo hace mal. ¡Uy! ¿Y esto? Espera, espera, monguito, espera, monguito. Esperale, anda. No puedo esperar, está bueno. ¿Dónde está? En foso. Ya ha salido, plantando. Soy retrasado, tío, los dos. Ah, me he despertado, monguito. Buenísimo a todos. Pues tío, a mí me gustaría ver la repetición de esta ronda porque de verdad que yo estoy flipando. Sí, ha sido una super ronda. Muy normal, en mí. O se le dice muy bien dónde está cada persona, en plan de puta madre o si no, no tiene sentido que salga un tío y según sale tú. A ver, que voy yo para el otro, ¿vale? ¿Cómo? Uno se llama Mayor Mayonesa. Y sí, cómo lo van a ser buenos. Llamándose Mayor Mayonesa. ¡Ey! Están aquí, están aquí. Están aquí. Voy a flashear 3, 2, 1. ¡Pam! ¡No, no, 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 no! ¡Hombre, pero salte tú! ¡Fijaos que pasen! Si es que ahí te ven. No, no te ven. Si no miran, les ven, les ven, chicos. Claro que te ven. Sí, estamos yendo ya todos para allá. ¿Y tú no les ves a ellos? ¡Madre! Ahí me han bes... Flasheo, salimos los dos y estaban todos... Estaban todos flasheados, de hecho, cuatro. Se quedaba un chido en la cabeza de Luis y con el humo. ¿Qué? ¡Me cago en Dios! Estaba mirando el minimapa. Uno en CT, vamos, en banana. Cuidado que te abraza el Luis y... Otro en banana, Luis y estaba. Te quedan dos. ¿En atrás? Beso en calavero. No, no. Ve si ha entendido mal. Pues venga, todos. Podemos hacer eco y la siguiente... Toma, toma. Toma, que he gustado hacer doble clima. ¡No, no, no, no! Alejandro, cómprate una Nova. Me cago en Dios. Yo no la quiero, ¿eh? O sea, que para vosotros que la quiera. Es el maravilloso doble clima. Nada, nada, nada. Doble cobertura. Cuidado. ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Casi, casi te abrazas, hombre. Vuelve. Vuelve, vuelve. Vale. Está ahí en banana. Está a la derecha. A la derecha. devrait peedo. ¿Qué armitas tienen estos tontos? No, es mata patos. Buenas, Luis y... ¿Compramos? Al final uno de A viene a mirar ¿Para qué vamos a comprar? Pues entonces comprar lanita, mambe No, mambe, tienes una K debajo Vamos a lo loco, eh No iba, me he confundido Espera No veo a nadie Nadie aquí, eh No, me voy a rotar Tú tampoco, avance Han roto la ventana, el cristal Eh, AVP Y bomba En este, pero no, ni te asomes, Alejandro Sí, soy retrasado Pensé que estaba mirando a B He tenido que vender la posición, Luis Vale, vale, si estoy mirando a corta también No te preocupes Ahí estás muy bien, Alejandro Bueno, con este arma Vamos a hacer otra cosa Mmm, así juntitos Uno en balcón Dos, dos en balcón Madre mía, que mal Dios, que malo soy Yo, yo sé que la he liado Que malo soy, tío Que estoy de mierda Ah, ya va uno de B a arreglarlo, hombre No me voy a arreglar ni una mierda Me parece a mí que uno de B se va a comer un pingazo Que voy a romper esto, tía, esto Quédate ahí Que irán a por ti, hombre Que bea Ahí, ahí, ahí A lo loco, mira Tengo un balcón Tengo un balcón Vete por otro lado No se lo esperan Te va uno A la derecha Ay No sé ni dónde estaba yo Atrás del fuego De todas formas, tío Yo tengo que bajarme también los... O sea, cuando hay un fuego No veo nada por el humo O sea, no veo nada No, yo no veo nada tampoco Última ronda Última ronda Última ronda Comprar Zeus De todas formas, hemos acabado bien, eh Aunque acabásemos uno de seis No, no, no Hay que ganar esta Vamos, Luis, sí Por dios Sí, Luis, íbamos... Aquí es muy difícil ganar Íbamos 7-0 Contra estos inútiles 8-8-0 íbamos 8-0 Tiene, me guste, ¿es aquí? No Hay un tonto aquí, pueden salir, eh Estoy, estoy yo dentro de la casa A ver si soy yo quien está escuchando No, ha entrado por la ventana, el hijo de puta Recula, recula Me voy 68-40 de vida le he quitado Estoy reculando, ¿vale? Vale, o sea que tengo que mirar corta también, ¿no? Sí No veo a nadie aquí, eh Ventana No te asomes, Slavel Esa, mano Cuidado con B, mambe Eso no, mira que... No se asoma ni de momento ni el chuaque El ventana está mirando Diego ahora mismo AVP ventana, menos 79 Con 21 de vida Cuatro impactos Yo te estoy cuidando, corta y... ¡Ay! Ha salido uno Corta, corta uno No, no, no Se ha metido por la casa Ventana, ventana, esta vez Sí, sí, sí Está en la casa Puede haber corta un tío Ya está, ese era el que había matado A uno le he quitado yo 40... O sea, le queda... Sí, 40 de vida le quedan 60 ahí Ha saltado uno Buenísimo Otro, otro, otro Slavel ¿Dónde, dónde, dónde? Foso Foso Le he quitado 68 en foso Yo le he quitado 15 Coge pistola, pistola PIPA Toma Tienes por ahí un... algo Una planta, ¿no? Sí, sí, está en ello Un tirito Un tirito Un tirito, MAMBE De pistola ¿Derecha? ¿Derecha? Buenísimo Buenísimo No es mal que es horrible el tío Sí, pero no sé el MAMBE Es porque va corriendo ahí como... Una gacela Bien, 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 bien ¿Hemos ganado o no? El MAMBE tiene modo parado y modo gacela No hay otro modo No hace falta más Un tirito Un tirito Un tirito Tengo ya las granaditas, chicos Tengo las granaditas Tengo ya las granaditas Venga, yo voy primero así que voy a comprar chalet Primero HE, ¿eh? El que otro que compra granadas Yo he comprado HE Yo he comprado HE Vale, ¿me vas a comprar granadas? Pero habéis... ¿Alguien ha comprado un humo? No No ¿En serio? Ah, vale, vale Yo he comprado humo Yo no he ahorrado nada Toma, chaval Esperad, esperad el humo Está, está Pero bueno Cuarenta de vida, según he empezado FMOs, FMOs Palante, palante, palante Ay, Luis, si has quitado... Has cambiado la pistola a Slaver Estamos en el infila, ¿eh? Está a la izquierda, aquí a la izquierda Vale All right A mí me queda cuarenta de vida, ¿eh? Que me han tirado una granada y un... Fueguito que me han dejado... Esta está ganadísimo, ganadísimo Uno por CT Y otro por... Y otro por banana, ¿vale? Uno por CT y otro por banana Chaval Cuidadito Nada, escondidos, escondidos Yo no puedo esconderme Tengo trece de vida Pues quédate... Quédate... Yo tengo nueve Que nos veinticinco Nos ha hecho a cuatro ese, el hordiculas Treinta y dos en tres impactos Esta pistola no pega nada Eh... La misma, ¿no? La misma La misma La misma Forzamos y la misma Nos hemos tirado todos ahí como sus normales A matar al hordiculas Y nos ha liado Sí Sí Porque ahora no se lo esperan Me tengo que comprar yo... De ese AWP por las granadas Yo llevo dos granadas también H... Yo llevo... H también Pues venga Vamos... Luis y coño No... No, si es el derechita Que se había quedado el parado Han tirao... Vamos, a la derecha Vamos, vamos, rápido Vamos... Venga, venga, venga No paramos Hemos cometido error Estáis cogiendo armas, tío Tenías tu arma No paramos Venga, chavales No paramos Nos quedan dos Y lo mismo, eh Este tío ha salido un tío Y según sale, pum, va Tiro en la cabeza Yo de verdad que estoy flipando Venga, tío, a todos Pasivos Los dos aquí, los dos aquí Los dos en CT Cubrir pasivos Pasivos, sí Sí Mira cómo van, pasivos Madre mía, cubrir... No, coño, estaba intentando pegarme a la pared Para que no me vieran Va los dos por CT Está Luigi cubriendo súper rata Diego, ni te asomes Sí, si no te asomes Cuando pasen, te lo... Buenísima, Diego Lo debo en medio Ha pasado, ha pasado No, no, no No, no Catorce de vida, no Le puedes matar si quieres Porque va a explotar la bomba Dios Este arma no pega, eh 77 en 6 impactos Este arma es un mierda Sí Y yo la MP9 esta, que no Nunca en la puta vida la autorizaba La MP9 esta, que no, nunca en la puta vida la autorizaba La MP9 esta, que no, nunca en la puta vida la autorizaba La MP9 esta, que no, nunca en la puta vida la autorizaba Bueno Era mucho mejor la MP9 La misma No andamos con los tías Tío ¡HC! 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 He comprado algo y no se que... Yo voy a tirar H a la izquierda Que siempre he pasado, viene uno por la izquierda Yo es que tiro la H según estoy subiendo Claro Vamos Vamos Ahí A la izquierda mira drogas Tío De verdad estoy flipando con estos muchachos Oye aquí uno ¿Dios estás? ¡Uno por atrás, uno por atrás! Muerto Están aquí los dos que quedan en B, eh Están aquí los dos que quedan en B Podéis ir a A Mira, anda Mira, mira Mira, mira Un momento hasta que voy a lurkear Sí, sí, te has quedado muy bien, eh Porque yo lo estoy quitando por el otro lado Hombre, mira, si es que parezco... Un jarrón Estoy en la posición de loto De hecho me voy a quedar yo del otro lado, eh Hombre, cortito, tú también estás ahí para lurkear, eh Mira ¿Qué tiene este tonto? Tenía una pistola Maderito de fresco Uno tiene AWP, eh Y está muy tocado el de a la AWP Pues va a ver que ir a por él, eh Bueno Era cacharro lo que tenía Sí Y bien guapo además, eh Con caritas y tal Yo no sé cuánto le quitaba ese ¡Pero caritas de perretes, loco! La misma O hacemos una A lo bestia La misma La misma La misma No, a mí no me des esto porque... Porque no macho Qué genial, eh Para Luis y la misma es ir a B Claro Sí, sí, la misma Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Opa Uff, más, más matao, mancha Por dios, eh 88 y 40 y... Venga, a venir ¿Dónde, dónde? Vamos a, vamos a, vamos a 88 y 78, eh Les he quitado O sea que están los dos tocadísimos Mirad, mirad en foso, anda Los dos de B Eh No, nadie Los dos de B están Tengo muy poca vida Vamos a cubrir la biblioteca Biblioteca Los dos que quedan están tocadísimos Venta de vida, eh A cada uno Biblioteca 1 Con pistolas, con pistolas No os liéis Vale Al palco ¿Dónde está? Por atrás Corta, corta Buena, buena Me está oliendo, macho Huevo, huevo Huevito, huevito Heeey Chicos Un Rus B ahora y les... No, Alejandro No, porque tenemos que... La otra, la otra vez Pasó lo mismo ¿Queréis hacer...? No, 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 no Además los de B no lo juegan mal, eh La otra vez, la otra vez que también estamos haciendo esto y remontando Vamos a cambiar, vamos a cambiar Y ahí empezamos a perder No puedo Vamos Tirar una flash Está aquí, eh Vale, está, está metido ahí en el... ¡Eh, a la izquierda! Quita 3, último ¿Pero cómo voy a quitar? Vale, no, ¿por qué no miráis a la izquierda? Es que os lo digo siempre, tío Mirad a la izquierda Porque había un tío a la derecha Ah, solo quedo yo Mirad a la izquierda Que os haces todo Si, pues no Hombre, es que yo también con una uva VVP, ¿sabes? ¿Qué quieres que haga? Vale, pues ya podemos jugar normal haciendo piqueditos De todas formas, en general, mi opinión, eh Es que en vez de estar diciendo cosas útiles Como puede ser, yo que sé Va a matar medio, lo que sea Estáis hablando de putas mierdas Claro, Luis, claro Porque es que... Yo no me dedico a esto Vale, vale Cuidado, que aquí tiran granadas a Tutiplen, eh Vale, eh... Despacio, eh En toda la boca, chaval ¿Dónde? 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 Si me de casa a esto te lo diría No, en B ha salido, me pega a mí un tiro en la cabeza y se va para atrás Es que, es que asco me da Me he llevado a donde nada Si queréis venir Vamos ¡Andad! Voy por la casa yo Mira, si está ahí... ¡Eh! Un rata estaba ahí en la puta esquina Nada, nada Ahora creen que vamos a... Venga Lo tenemos hecho Yo estoy aquí en Bananita Que nos está pidiendo a vos Espera, espera Y hay un AWP ¡Subnormal que soy! 81% sin impacto 2 en corta 2 en corta 2 en corta ¡Otro! ¡Otro! Cuidado con el de arriba Tiene 12 de vida, drogas Va con escopetas con 12 de vida Hay uno en el cementerio por ahí, eh Si, este cementerio con AWP ¡Buena, buena! 12 de vida le quedan Si, si Vamos al after party Lo tienes en biblioteca, drogas No No, está en CT Está en CT ¡Mira, no, mira! Uy, si le quedaba nada, eh Carlos, ya te digo yo que le he quitado 88 Un pelete Un buen número, por cierto Uy, que el mejor ¿Quién quiere esto? Toma 10 Al palco Tío, estoy hasta los huevos Tenéis aquí un AK, eh Tenéis aquí un AK Por la mierda esa Me compra Por el doble click me compra eso Esa basura Si quieres tú el AK Si Me cojo ya la P90 Pero voy sin chaleco y sin nada Por la mierda del doble click Que... ¿Te has comprado tu taser? Si, sin querer Pues, ¿por qué lo tiras? Si el taser es buenísimo ¿Por qué no lo necesitar? Le has dado, eh, le has dado ¿El del fuego? Si Hay uno de izquierda Me voy a ir por la casa Rosea uno casa, Rosea uno casa ¡Casa, casa, casa! ¡Casa! Joder, nada, ¿no? Si he estado flaseado Te estoy viendo yo el otro lado, Diego Puede ir por atrás uno, eh Un poquito, hay que tener cuidado Bueno, no miras Si Bueno, locos Uno en secundaria es muy bonito, cago Me cago en la p*** Porque me he quedado ahí atascado con la pared Que es que soy tonto El roseante Hay uno CT, ¿vale? Hay uno CT Uno en un apartamento ¿Cómo uno CT? Un CT con AWP CT, CT A limpia Tiene que haber más gente ahí No, no, si solo queda uno Y el que estaba en CT Ahora está en el medio Está en medio, Diego Está en medio Está en medio Tiroflash Esperad, esperad Humo y AB Si, si Corre Ah, no, no Bueno, venga, vamos Yo miraría a Barana después No, 20 segundos llegáis No tengo humo, monguito El monguito se ha quedado colgado ¿Parece? ¿Parece? Adelante Si, si, si 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 Se le acabó la batería Esa es muy buena posición, macho Si, si Si, si Si, si Va por CT, si Tu te crees Que buena, Diego Que buenísima Me va como un loco ahí Monguito Ah, que es Bob Fraser Tienes 10 segundos para entrar Dámela a mí Que me ha... Dámela a mí, Diego Dale, 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 dale A ver si vas a ser profesional Dale F1 Vale, monguito Tienes un minutazo A ver si vas a ser profesional, mambes Jejejeje Que pelusilla tiene el Luisi, eh El Luisi tiene muy mala memoria Por algunas cosas Sin que lo quiere entender que lo entienda Y ya está, y le da igual Pero si es que Urkorn ni siquiera está aquí En el Discord Me parece a mí que está complicado, eh Que vuelva Solo se puede pedir un timeout por equipo, ¿no? Y he usado un buen machete El deagao es muy sutil Como siempre, botán Humo en medio lo pueden rushear Vale, el bot está... No sé qué está haciendo. Con el amarillo está ahí a tope, siguiéndole. Es que no le tienes que decir que te siga, le tienes que decir que mantenga la posición. Han pasado dos para... Bueno, pues ya está. Coger el bot, anda. Qué hijo de puta, macho, eh. Coger el bot. No, no, si el bot ha muerto. Se ha sacrificado para que a nosotros no lo matasen. Cuidado arriba, Luis. Sí, sí, es lo que estoy mirando. Vale, vale, detrás. ¿Ya estáis en B? Ya está en el cementerio. Voy al cementerio yo. Estamos en B, sí. Muerto, muerto. Dejadeles, dejadeles que pasen. Estamos de puta madre cubriendo. Tenemos que rajar, eh. Tenemos que rajar, eh. Sí, 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 sí. Venga, pues rajamos. Vale, me han reventado. Hay que rajarlas. Está en el cementerio, sí. Vamos, vamos. Va con la escopeta, eh. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. No tiene muchas balas la escopeta. Uy. Qué es lo que se hace. Jajajajaja. 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 Ay, sardinas. Pues, cojito cuidado, que no tenemos almambes. No, hombre. Malo desejo. Jajajajaja. Jajajajaja. Cómo nos ganan estos canciones. Cómo nos ganan estos canchotes. Cómo nos ganan estos canchotes. Qué la pasa almambes. Podemos hacer otra paradita técnica. Yo te puedo comprar. Oye, oye, pedimos otra paradita técnica. He comprado, he comprado. Yo diría que no se puede hacer otra paradita, ¿no? La siguiente ya eco. No. Solo se puede una vez. Ah, me has comprado. Ya está, él. Sí. Pero he comprado todos. Sí. Sí. Que podemos portar en esta de sobrano. Perfecto. Vale, el bot está quieto. Toma. ¿Su bot quieto? Mira, el secundario, que antes lo ruséaban. Buenísima. Vamos a aguantar, banana. Te ayudo, Luis. Eh, suelta la bomba, Luis. Suelta la bomba. Suelta la bomba. Suelta la bomba. Voy yo por la casa, Diebes. Vale, estoy mirando a los lados. No hay nadie. A priori estará en el hueco. Vale, hay una a la izquierda. Corta, vale, vale. Me ha matado en corta. Con una... Con P90. Vale, vale. Voy a coger... Bueno, coge tú el bot. Sí, sí, yo lo he cogido. Yo me he querido suicidar rápido para coger el bot. Antes de que se suicidase. Eh, tiene escopeta, ¿vale? Carlos. No, es cierto que me haya quitado a mí el arma. Por la otra puerta sería mejor, droga. ¿Por qué otra? Por la puerta de aquí abajo. Así está, estoy mirando un lado y yo otro, porque yo si salgo aquí es un suicidio. Voy a... Vale. Le podrías preguntar luego a Diego o a tu hermano, ¿qué le pasa? Vale, tiro granada. Tres, dos, uno, granada afuera. Vamos. Tienes que plantar, eh. Venga, al palco tengo que recargar. Hay una en B. Y queda otro en la, seguramente, eh. Qué guarrillo, eh. Plantar, plantar. Yo diría que al que queda no le he tocado. Correcto, no le he tocado. Voy a cubrir desde casa. Seguro, ¿entonces no pueden venirme por el apartamento? No. No, desde la ventana no te vienen. Pues debería venir desde biblioteca, vamos. Hago yo, eh. Si viene desde biblioteca, biblioteca. Se puede haber rajado, pero mira. Una rajadita. Hostia, monguito media hora. Sí. El cigador. Me botas en ninja. ¿Pero qué le ha pasado al mambis? Eh, y me suben a dos. De nada, eh. De nada. Uy, sí, esa caja cuatro pavos. ¿Cuatro pavos o cuatro céntimos? Cuatro pavos, ya lo verás. Creo que es esa de cuatro pavos, la de la Prisma 2. Si tienes razón, me compro dos. Me compro dos.